Hola a todos y todas, hoy les traigo una idea de scrapbook, les voy a mostrar un álbum que he visto hace ya mucho tiempo, es un álbum muy sencillo y se los quiero mostrar porque lo he visto, pues he visto este, digamos esta base de álbum en muchas partes, incluso las vi en las tiendas de todo por mil pesos y quiero mostrarles porque vale la pena, es un álbum muy económico que pueden hacer con cosas que pueden encontrar en la papelería, no necesitan nada, ni siquiera material de scrapbook específico, les voy a mostrar, esto es un álbum muy sencillo, es un álbum de 10x15 cm o de 4x6 pulgadas, miren, es de plástico, yo lo que hice es, la tapa, de hecho la tapa que traía era de algún superhéroe, ni siquiera recuerdo cual, y yo simplemente la forré con papel decorado parecido al que les dejé para descargar en el blog, y le hice una tapa con una de las fotos, esto es papel impreso en casa, y estas etiquetas las hice con esta maquinita, tengo que decir sinceramente, no sé cómo se llama, la conseguí en la papelería panamericana, muy barata, la maquinita vale 10.000 pesos solamente, y las cinticas, miren, trae muchísima cinta y son a 3.000 pesos cada una, entonces esto fue lo que yo hice, miren, esta es la tapa del álbum, es muy muy sencilla y con las páginas lo que hice simplemente fue recortar mis fotos, poner un pedacito de papel decorado y ponerle letrero, si se fijan los letreros se los hice pues a mano, y esto es lo que les quiero mostrar de las páginas, son álbumes muy sencillos y muy económicos, y yo simplemente lo que hice fue recortar la foto, pegarle una etiquetica y un pedacito de papel decorado, y ya quedan unas páginas muy bonitas y muy sencillas. También le pequé algunos stickers, son stickers normales de los que se encuentran en cualquier papelería, no son stickers específicos de scrapbook, ni son complejos para nada. Al final es lo mismo, simplemente es una contraportada transparente, usé papel de impreso en mi casa. Les quiero mostrarle además que le hice un lomito, este lomito es de cartulina y lo único que usé fue un troquelador de bordes. Les voy a mostrar este, este fue el primero que yo compré, valió alrededor de 12.000 pesos, se consiguen también en muchas papelerías en el centro de la ciudad, y sirven para muchísimas cosas, estos son unos muy sencillos. Y para finalizar les quiero mostrar que se leen letricas de foamy, y las letricas de foamy también son muy fáciles de conseguir en mi ciudad y en mi país, no como otros tipos de letras que se usan para scrapbook, y les quiero mostrar estas. Son muy económicas, son muy fáciles de conseguir, y vienen de muchísimos colores. Ya solamente les quería mostrar esto, es una idea muy sencillita de scrapbook, para que se animen a hacer álbumes con cosas muy sencillas que no son específicamente material costoso de scrapbook. ¡Ojalá les costé! ¡Gracias!